Acuda a esta tribuna a nombre de la Comisión de Gobernación y Población para exponer y solicitar su voto a favor. Da el dictamen que declara el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. En justo reconocimiento a la composición pluricultural de nuestro país, sustentada en sus pueblos originarios indígenas y afromexicanas. Ello implica también reconocer que esos pueblos, que son el alma viva de la mexicanidad, han mantenido una lucha constante para que se les reconozcan sus derechos, los cuales comenzaron a plasmarse en el artículo 2 de nuestra Constitución, que reconoce y garantiza su derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía de la preservación y enriquecimiento de sus conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. En nuestro país, como en el resto del mundo, los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes y, lamentablemente, México no es la excepción. Es aún muy grave, grave y compleja la deuda que, como nación, tenemos con nuestras raíces, por lo que definir un día enfocado a celebrar nuestra diversidad persigue también el propósito de hacer visible lo mucho que falta hacer de la nuestra. Una sociedad pluricultural con reglas justas para todos sus pueblos y comunidades. Una sociedad que nadie deje atrás y que abrace con orgullo su herencia, parte del patrimonio colectivo de la humanidad. Debe, además, reconocerse como parte de esta riqueza cultural a la población afrodescendiente que en México se acerca al millón y medio de personas y, sin embargo, es hoy uno de los grupos sociales con mayor frecuencia son objeto de discriminación en el país. Para nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, el reconocimiento de los derechos de la población indígena sigue siendo una de las más importantes luchas sociales. Nuestro sistema jurídico debe aún ser enriquecido en temas como reconocimiento pleno de sus derechos, la plena capacidad de autodeterminación, ser consultados en temas que los involucren directamente, la obligación del Estado de hacerlos partícipes del desarrollo nacional, así como consultarles en los temas que los involucran, la obligación de planear junto con ellos el desarrollo nacional y, de manera relevante, dotar de certeza sus territorios en los que deben poder actuar con soberanía. Es por ello que, para quien integramos la Comisión de Gobernación y Población, nos parece necesario reconocer el orgullo y rico vitral social que integra nuestro país, con sus notables y bellas diferencias, que deben ser recordadas a la sociedad a fin de mantener esa pluricultural que tanto nos enorgullece y sobre la cual hay mucha labor que realizar diariamente. La invisibilización a que fueron sometidos durante décadas los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dificultó la integración cultural de nuestra Nación y el reconocimiento efectivo de sus derechos. Por ello, es pertinente declarar el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para celebrar la riqueza cultural de México, procurando un diálogo permanente, constructivo y en igualdad de condiciones, reconociendo y garantizando sus derechos y formas de organización en un contexto de disminución y erradicación de desigualdades y no discriminación. En México convergan costumbres, traiciones, idiomas, formas de pensar, creencias e identidades que necesariamente deben ser reconocidas, por lo que me permito solicitar a todas y todos su voto a favor del presente dictamen. Agradezco su atención. Es cuanto. ¡Gracias!